Sin mi viento Que nace desde lo más profundo del corazón Y lo sientes Desde la ciudad fronteriza de Yunguyo Aquí está Yuyi, Joaquina Flores de luna Y los cariñosos del Celay Nuestro loco amor está aquí llegó Este loco amor hasta aquí llegó Espérenle a Dios que te vaya bien Espero que seas muy feliz No llores, no llores corazón No sufras, no sufras ya no más Lo nuestro no tiene remedio Nada dura para siempre No llores, no llores corazón No sufras, no sufras ya no más Lo nuestro no tiene remedio Nada dura para siempre Nuestro amor hasta aquí llegó No lloraré más por ti Nuestro loco amor hasta aquí llegó Este loco amor hasta aquí llegó Espérenle a Dios que te vaya bien Espero que seas muy feliz No llores, no llores corazón No sufras, no sufras ya no más Lo nuestro no tiene remedio Nada dura para siempre No llores, no llores corazón No sufras, no sufras ya no más No sufras, no sufras ya no más Lo nuestro no tiene remedio Nada dura para siempre Y así se goza Suavecito nena No llores, no llores corazón No sufras, no sufras ya no más Lo nuestro no tiene remedio Nada dura para siempre No llores, no llores corazón No sufras, no sufras ya no más Lo nuestro no tiene remedio Nada dura para siempre No llores para siempre Y este pasito, y este pasito, y este pasito Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Oye chiquita ¡Yuyín Guajira! ¡Flor de luna! Conquistando más corazones De Bolivia, Argentina, Brasil, Chile ¡Y todo el Perú!